¡Gracias! 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 Luchara con otro, perseguiría por tierra y por mar Se formar un buque de guerra, se forterran un tren militar Y si acaso yo corro en la guerra, yo me un cadávero fose a sepultar Adelita, por Dios, yo chupido, que con tus sueños me vayas a llorar La, 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 la La, 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 la Y adelita, por Dios, a mi y mi esposa, que sea adelita, me por la mujer Compraría yo un traseo de seda Para llevar a bailar o tu arte Ese caso yo morro en la guerra Lo que un cadáver lo puse sepultar Adelita por Dios, yo chupino Que con tus ojos me vayas a llorar ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Un rico! ¡Gracias! Aquí en un lugar también comprometémonos A cuidar ese patrimonio inmaterial de la humanidad De Omariachi, Tania ¿A tu ahora cómo se llama? Fina, Fina, Fina Fina, dos mil vicos Ya sabes ti porque son dos, dos, cuatro, vinte No, dos mil Te sayo de ti, eh, Tania, da miña parte ¡Sayo de huevo! ¡Apante la palabra del virus!